¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El día de hoy en Disección Teatral vamos a hablar del Tercer Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión Transperceptual. Está conmigo la productora Jocelyn Manso y nos va a hablar de todo acerca de este festival, esta tercera edición. Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar venir aquí a Disección a hablarnos de este Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión, que a mí se me hace un concepto muy interesante, muy loable lo que hace el teatro, el festival. Pero quiero que le platiques a la gente, ¿qué es y para qué? ¿Qué es el festival? Así es. Pues, bueno, lo produce Sensorama, es una compañía de teatro sensorial que se dedica a justo crear experiencias de teatro sensorial. Y, bueno, nuestra premisa es tener los ojos cerrados para que los demás sentidos se puedan expandir. Entonces, con esa conciencia de tener los ojos cerrados, vamos a permitir que los demás sentidos se puedan expandir, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que comenzamos a tener procesos de inclusión a partir de tener esta cualidad. El creador y fundador de Sensorama justo comenzó con experimentos, se vendaba los ojos y hacía cosas con los ojos cerrados. Y se preguntaba de cómo sueñan las personas que son ciegas. Entonces, bueno, Sensorama tiene 25 años ya, es una compañía que lleva mucho tiempo de investigación, de trabajo. Y, bueno, y esta es la tercera emisión de este festival. Y, bueno, pues, la premisa está en todo proceso de inclusión, comienza con incluirme a mí mismo, ¿no? Desde esta cualidad del silencio visual, que es cerrar los ojos, permitir que los demás sentidos se expandan. Y a partir de ahí podemos comenzar ya a incluir y otras formas también de evitar los hechos teatrales. Oye, Héctor Fernández es el director y el fundador, ¿verdad? Sí, Héctor Fernández es el director y fundador de Sensorama. Ahora, esto es muy interesante para toda la gente que nos está viendo. ¿Por qué? Porque es un, te sumerge dentro de un mundo de sensaciones, como lo dice Jocelyn, que ya no estamos habituados a tener. ¿Por qué? Porque nos la vivimos pegados a la tecnología. Todo el tiempo. Entonces, desconectas esa parte emocional y sensible de tu cerebro, ¿se te olvida? Sí, claro. Y es siempre, de veras, yo me puse a analizar ahora que estuve viendo todo lo que ustedes hacen, que ahorita nos vas a contar, y qué triste. Sí, sí, es una realidad en la que estamos. La gente que nos visita, que visita Sensorama, de pronto nos dice, ¿en serio pasó una hora que tuve los ojos cerrados? Se me fue volando. No, o sea, realmente. No, y experimentan, ¿no? O sea, el cuerpo, el cuerpo, pues vive. Todo el tiempo. Y bueno, todo el, nuestro cuerpo es sensible de todas partes. Por supuesto. Es más, yo creo que les ha pasado a muchas personas que van ahí con ustedes, que experimentan sensaciones que no sabían que tenían. Sí, exacto. Todo el tiempo nos pasa también, es de pronto de, chin, sentí esto y me recordó mi abuelo que cuando tenía seis años, cosas que tenían tal vez escondidas, y que de pronto, bueno, por estar a las prisas corriendo, que voy tarde, se nos olvida. O lugares, lugares del cuerpo, porque nunca, nunca en esta vida, escúchenme bien, nunca en esta vida, vamos a terminar de conocer nuestro cuerpo. Sí. Tenemos lugares tan sensibles, tan, tan, que despiertan y evocan emociones, nostalgia, pensamientos, recuerdos, dolor, tristeza. Sí, todo el tiempo. Y todo esto nos lo produce Sensorama. Sí, y bueno, y es justo como un espacio en el que pueden ir las personas, entonces cierran los ojos y justo tienen un momento de conexión con ellos mismos. O sea, sí, está, pues es muy interesante, súper bonito, la gente lo agradece, ¿no? Y los artistas sensoriales aquí es una cualidad porque no es teatro convencional, no te sientas en una butaca y miras la obra, sino tú eres parte de la obra. Claro. O sea, lo más importante es lo que a ti te pasa, tu cuerpo es el escenario para que suceda toda la obra. Oye, y esta es la tercera edición. Esta es la tercera edición de Transperceptual, que es el festival, tercer festival internacional de teatro sensorial por la inclusión. Es, parece un nombre suave, el título, pero creo que lo vale. Lo vale. Creo que lo vale, sí, sí, sí. Y, pues, bueno, en esta ocasión, arrancamos ayer, ayer en el Teatro Sergio Magaña, vino una compañía de Brasil, ellos solo hablan, hablan portugués. Entonces, está padre también porque incluimos, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta de que, ah, sí podemos entender, ¿no? El portugués. Y lo que sucede es que ellos hacen la obra del Principito Sensorial. Ay, sí, qué maravilla. Súper bonita. Qué maravilla. Sí, y ayer, la verdad, nos fue bastante bien, estamos muy contentos. Incluso entraron, entró una señora con su bebé también en brazos, ¿no? Entonces, lo que sucede en esta obra es que pasas por las distintas escenas del Principito Sensorial, artistas están interactuando contigo todo el tiempo, tienen los ojos vendados, y al final, pues, bueno, vives la obra del Principito, pero a nivel... A nivel cuerpo. Cuerpo, ¿no? Como corporal, sentidos y demás. Está hoy, otra vez, en el Teatro Sergio Magaña, tenemos funciones a las seis y media, siete, siete y media, ocho y ocho y media. Ok, cada media hora. Cada media hora. Mañana, sábado, va a estar entrada libre en el Centro Cultural de España, también esta obra de Census, y, bueno, tendremos un concierto sensorial en el Teatro Sergio Magaña. Aquí está interesante, vienen artistas de la India directamente, y hacen un trabajo en conjunto con Censorama, que entonces Censorama es cerrar los ojos, permitir que tu cuerpo sea el escenario, pero a la vez viajas a la India, ¿no? Entonces, se crea toda una atmósfera para que tú, sentado en el Teatro Sergio Magaña, puedas conocer la India. Oye, pero también está maravilloso que como... Viene Brasil, Colombia, India y México, tengo entendido. Sí. Entonces, nosotros sentimos de una manera muy diferente a como sienten en Asia. Sí. A como sienten en Europa, a como sienten en Sudamérica. Entonces, yo creo que esa mezcla de cosas emotivas y sensoriales es lo que nos lleva, nos va llevando en este viaje, ¿no? Sí. Y, bueno, de Colombia viene Jenny Cuervo, ella es directora de Colombia, y ella va a presentar Entre Tierras, y esto va a ser en el Huerto Roma Verde. Va a ser una obra itinerante donde entras y pasas por distintos lugares del Huerto Roma Verde. Del Huerto, sí. Entonces, bueno, también esta obra trata de toda la ideología y estilo de vida que tienen justo también en Colombia, ¿no? De los recuerdos. Y entonces, es curioso cómo se va a hacer este conjunto. Sí, se fusiona, claro. ¿No? De México con Colombia. Sí, sí, sí. Eso es algo que es gratuito para las personas con discapacidad. Sí. Y que a la vez la gente, pues, hace un poquito de conciencia, ¿no? Sí, y estamos bien contentos. Estamos lanzando un crowdfunding con donadora. Ajá. Digamos que puedes donar y con tu donación puedes entrar al concierto de Rocco Pachucote, que también vamos a tener un concierto con él el 6 de diciembre. Y digamos que, bueno, puedes donar, a la vez estás apoyando a que tres fundaciones distintas puedan tener funciones gratis, ¿no? También, porque de pronto hablábamos con las fundaciones y lo que nos dicen es que son chicos de escasos recursos, les cuesta trabajo conseguir trabajo, les cuesta, ¿no? O sea, poder interactuar con las personas. No, y aparte, creo que lo más fuerte es la discriminación que sufren. Todo el tiempo. Sí, eso es como lo más fuerte. Entonces, acá queremos crear como un espacio para poderlos incluir, para que puedan, ¿no? O sea, conectar con ellos mismos. No, y yo creo que sentirse vivos, útiles, que no están, pues, desechos, que no están excluidos, es la palabra. Sí, que no están excluidos. Porque eso es muy, muy, este, pues, muy crudo y muy triste, pero es una realidad cotidiana, yo sé. Sí, todo el tiempo. Vamos a colaborar con Fundación Mosaico Down. Mosaico Down, no sé si miraron, pero salió en las noticias hace poco del sueño de Frida, una cafetería. ¿De unos chicos Down? Ajá, entonces, digamos que Mosaico Down manda a estos chicos a esa cafetería, ¿no? A que ellos puedan trabajar. No, y también ya hacen tamales, ya hacen chocolates. No, están increíbles. Hacen muchas cosas. Hacen muchas cosas. Sobre todo, este, pues, sí, es una de las cosas que tiene este gobierno, entre comillas, pero, este, pues, sí, está ayudando mucho a la gente con discapacidad. Pero, lo que nos atañe ahorita es Censorama, es este festival. ¿Dónde van a estar? ¿Hasta cuándo van a estar redes sociales? Todo para que la gente se entere ellos. Pues, mira, arrancamos ayer y vamos a estar hasta el sábado 6 de diciembre, perdón, es viernes 6 de diciembre, cerramos con el concierto de Rocco Pachucote. Ok. Y las redes sociales estamos en www.censorama.mx, en Facebook estamos en Censorama MX, en el Instagram tenemos, un Instagram oficial del festival, en donde lanzamos toda la programación, cartelera, artistas, todo lo que necesitan saber, es arroba fitzi.mx. Ok, y también estaba viendo que tienen, aparte de las obras, talleres. Tenemos talleres, tendremos mesas, tenemos un seminario de gestión cultural, también para proyectos, para poder captar, ¿no? O sea, como hacer este tipo de proyectos. Tenemos realidad virtual, también está gratis mañana en el CENART. Tendremos, bueno, conciertos, funciones, talleres, mesas. O sea, es que es un festival impresionante. Completo. Que, que, yo la verdad, te soy sincera, yo no sabía de la existencia de este festival, hasta que Sandra Narváez, a la que le mando un saludo, que siempre está metida en todo lo de cultura. Sí. Me abre otra perspectiva, nos abre otro panorama al mostrarnos que existen otras opciones en cartelera, otras opciones de conocer gente, de conocernos a nosotros mismos y de explorar nuestras sensaciones. Claro. ¿No? Eso es, eso es maravilloso. Ya nos tenemos que ir, nos vamos a ir a un corte. Rápidamente, otra vez, Tercer Festival Internacional. De Teatro Sensorial por la Inclusión. Transperceptual. ¿Redes sociales de nuevo, mi reina? Estamos en Facebook, Sensorama Oficial, Sensorama MX, la página de internet, y el Instagram del festival, arroba fitzi.mx. Perfecto. Jocelyn Manso, productora, muchísimas gracias, hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venirnos a presentar este fabuloso festival y todo el concepto que maneja Sensoram. Muchísimas gracias. Estaremos ahí al pendiente. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo. No se despeguen. En Cultos Urbanos viene parte de la familia Lemus, porque vamos a conocer un poquito más de Seashore Fundware. No se despeguen. Mi nombre es Andy Moon. Están viendo Disección. Dist piston roule. ¿Qué? 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 Buenos días. ¿Qué? ¿Qué? Un gas. Gracias por ver el video. 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 Y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Unila es más. Haztele.tv 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 Estamos aquí en disección completamente en vivo y estamos en Cultos Urbanos. Hoy en Cultos Urbanos les voy a presentar nuevamente, ya estuvo con nosotros parte de la familia Lemus la vez pasada. Ellos son de Seashore Fonware. Viene con su hermano el día de hoy que no tenía el gusto de conocer. Ya, ya, ah no, sí, ya te conocía, ¿verdad? En la expo, sí, es cierto. Están Eli y Aarón Lemus. Ellos son miembros de la familia Lemus que es propietaria de estas hermosísimas playeras llamadas Seashore Fonware. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Sandy, ¿tú qué tal? Gracias. Un placer volver a estar aquí. Oye, no, el placer es mío como siempre. Son grandes amigos de disección. Saludos antes que nada y antes de entrar al tema. Saludos a Fernando y a Silvia. Muchos, muchos besos. Son los papás de estos chamacones. Y, bueno, los queremos mucho y son parte también de toda la producción y la organización de Seashore Fonware. A ver, Eli, platícame. Vienen a presentar de nuevo Seashore Fonware. Para la gente que no nos vio la vez pasada, ¿qué es Seashore Fonware? Bueno, somos una marca mexicana. Tratamos de plasmar, ahora sí, las raíces mexicanas y un poco también de la conservación animal. Estamos muy enfocados en ese tema. Ahora sí que lo que nosotros hacemos es investigar y plasmar con nuestros diseños algo de cultura que tenemos nosotros los mexicanos. Así es. Y, bueno, tú eres la mente maestra de los diseños. Porque todo lo que están viendo ahorita en pantalla, les hice un videíto. Están viendo ahí los diferentes modelos y las diferentes características de los diseños que hace Eli. Y, bueno, pues, está Aaron también con nosotros. Aaron, ¿tú qué papel desempeñas dentro de la empresa? Pues, primero que nada, Sandy, muchas gracias por la invitación. Gracias, corazón. Y, bueno, pues, nosotros, más que nada, junto con mi mamá en colaboración, nos dedicamos más a lo que es producción. Elizabeth se encarga de lo que es diseño. En cuando ella tiene un diseño ya listo, me pasa todo lo que es la materia prima. Y ya lo que yo me encargo es hacer todo lo que es la preprensa, lo que es montaje, colores, y checar que las prendas salgan de acuerdo a como tienen que salir. Siempre tiene, manejamos un estándar en el cual tiene que ser todo parejo para que toda nuestra producción sea, este, sea buena. De calidad. De calidad. De calidad, porque aparte lo que tienen ustedes y que los distingue, porque mucha gente va a preguntar, ay, bueno, son playeras, pues, cualquiera puede encontrar una playera en San Cosme y te la compras en 50 balos y te la compras a XL y se hace chica a la primer lavada. Oye, pero aquí tienen ustedes la ventaja de que son playeras de calidad, de muy buena calidad, son de algodón. Exacto. 100% de algodón peinado. Transpirables. Es correcto. Y también cuidado del medio ambiente. A ver, platíquenme eso de que cuidan el medio ambiente, la vida salvaje, libre de metales, etcétera. A ver. Mire, nuestra playera es 100% algodón peinado, como es, conocen algunos, el algodón es una fibra, este, natural. Entonces, a la hora de biodegradarse, no contaminan medio ambiente. Nuestras tintas son a base de agua, no contaminan nada, tienen libre de plomo, de octalatos, que son dañinos para nuestra salud. Este, de hecho, todo, todo, todo lo que hacemos es biodegradable, no contaminamos nada y por eso también es que la marca está enfocada en cuestión del cuidado de animal y el cuidado del medio ambiente. Ahora, platíquenme sobre esta línea en específico de los animales. Ahorita estamos viendo cráneos y vamos a ver motivos mexicanos y todo, pero también hice un video donde vienen todos los diseños de los animales como los que nos están presentando a ustedes. Quiero haber no haberme puesto yo una, pero bueno, luego me la traigo puesta. Pero a ver Eli, platícame, ¿qué es lo que decidiste o cómo decidieron poner los animales que nos presentan? Por ejemplo, tú tienes aquí un jaguar, ¿es un jaguar? Sí, es un jaguar. Un jaguar prehispánico y tú tienes un tigre siberiano, un tigre blanco. ¿Por qué enfocarse en eso? Por el tema de que se están extinguiendo los animales. Sí, es que realmente es preocupante. Hace unos meses, no sé si viste que existieron las abejas. Entonces, eso es algo esencial para nosotros. Si se mueren las abejas, nos morimos nosotros. Sí, claro. Ahorita ya hay demasiados animales que dicen, no, este ya se extinguió o ya vamos por este y vamos por el otro. Entonces, lo que queremos nosotros es que los vean y que digan, no, pues, ¿sabes qué? Los vamos a cuidar para que no solo verlos en playeras, verlos físicamente y decir, ah, ese todavía sigue bien en su hábitat y todo. O sea, eso es lo que queremos plasmar, no verlos nada más en una pintura, en una playera. Que en realidad los tengamos aquí y los cuidemos. No, y aparte, aparte es, imagínate qué triste sería llegar con ustedes y comprarles la playera. Y como está texturizada, porque eso también es importante y no lo hemos dicho, es floc lo que tiene, ¿no? Sí, la textura es floc. La textura es como terciopelo. Entonces, parece que está sintiendo el pelaje del animal. Imagínense que sea lo único que van a tocar, porque ya el animal se extinguió. O sea, debemos de hacer conciencia. Y por eso los invité al día de hoy, porque van a estar en Animalia. Animalia es un evento de flora y fauna exótica para todos ustedes. Al ratito viene Tonatiuh a platicarnos, que es el organizador. Pero ellos siempre tienen presencia muy, muy importante en Animalia. De hecho, ahí los conocí, gracias a mi querido David Islas. Y platíquenle a la gente cómo es la mecánica en Animalia, qué es lo que va a ver. Ustedes, con el ojo del espectador y de los vendedores, lo ven diferente a mí. Yo voy con la visión de hacer la cobertura, el periodismo, lo que sea. Pero ustedes, ahí adentro, ¿cómo viven Animalia? Pues es una experiencia muy bonita, porque mucha gente de la que asiste es gente que ha tratado con animales. Que constante, o en su vida cotidiana, trabajan en zoológicos, o tienen reservas para preservar su vida. Entonces, nosotros lo vemos en cuestión de que es muy lindo compartir experiencias y que nos compartan también de lo suyo para saber qué es lo que nos estamos perdiendo en sí. Porque todos los animales, pues es esencia de nuestro planeta, es esencia nuestra. Entonces, tenemos que concientizar de que gracias a ellos también tenemos todo lo que, vaya la redundancia, lo que tenemos, ¿no? No, y aparte fueron antes que el hombre. Sí, claro. Entonces, nosotros llegamos a destrozar la tierra, a colonizar, o sea, el día que la naturaleza, la Pachamama, se enoje y le haga así tantito a la tierra, nosotros ya nos servimos, ¿eh? Sí, exactamente. Y la vida sigue, y evolucionan los que tengan que evolucionar, o vienen alienígenas y nos conquistan, o Beto sabe. Pero nosotros somos una raza basura que no, además de servirle al planeta, lo estamos destruyendo, ¿no? Lo estamos dañando. Lo estamos dañando, ¿no? Y esto es algo que hace Seashore, 100% mexicana, 100% una familia que construye su empresa y que sabe perfectamente las necesidades de cada uno de nosotros a nivel comodidad, a nivel confort, a nivel diseño. Les voy a enseñar algo, antes, para que me tome la cámara. Estos son los diseños que hace Eli. Chequen nada más, aunque yo no me vea. Ahí lo están tomando, ¿verdad? O sea, la textura, todos los diseños, los patrones, todo esto. Esto que vemos aquí atrás es la playera, es el material donde va, donde va la impresa, el diseño. Pero vean nada más los detalles, los ojos. No, no, no. Es un trabajo excelente. Y a mí, por eso me encanta recomendar esta marca. Aparte, yo soy muy feliz con las playeras que me mandan de Seashore. Y mucha gente. Ha habido muchos, muchos, este... Mucha gente famosa, artistas. Entre ellos, mi querido Álvaro Cueva. Valga la redundancia la mención. Que no debe... O sea, sin afán de comercializar. Es una persona que le encantan los diseños. O sea, tengo mucha gente que le encantan las calaveras, lo prehispánico, pero también tienen esa conciencia del cuidado animal. Sí, sí, claro. Entonces, a ver, díganos, ¿qué vamos a ver en Animalia? ¿Qué le van a ofrecer a la gente? ¿Y qué días van a estar, que sobre todo? Bueno, nosotros vamos a estar en Animalia el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Vamos a estar casi a la mitad del recorrido de Animalia. Van a haber diseños nuevos porque van a haber modelos que todavía ni siquiera están en páginas. Van a ser... Vamos a estrenar ahí en Animalia. Este... También vamos a tener... ¿Cómo se dice? Vamos a tener promoción a las 20 personas que lleguen con su playera. Les vamos a manejar el 12% de descuento, ya que es lo que la marca lleva y es como un aniversario para ofrecerle también a nuestros clientes. Aparte, ¿sabes qué es muy padre, no? Y yo lo he visto en cada edición, que la gente va y les compra diferentes modelos, regresa al otro año y les compra otros modelos. Y es que nos dicen, nada más me falta tener esa. Sí, o sea, ya tiene su colección y es algo bonito, ¿no? Vamos a ver que les agrada a la gente, o sea, no es... ¿El catálogo dónde lo pueden ver? ¿En su página web? ¿Cuál es? Estamos en Facebook y en Instagram como Seashore Funwear o también está la oficial que es www.seashore.com.mx No, no, es que de veras entren y vean, les voy a enseñar esto, ¿es un jaguar o es un leopardo? Es un jaguar. Es un jaguar. Vean nada más, o sea, parece una pintura. Se va a salir del cuadro ahorita, ¿no? No, veanlo, parece una pintura, pero no, es toda la técnica que utilizan, todo esto que estoy tocando, que ven en las manchitas, es flock. O sea, tú sientes como si estuvieras acariciando una piel. Esto es transpirable, es biodegradable, o sea, de verdad, dense la oportunidad de conocer nuevas marcas que están en el mercado como esta 100% mexicana, Seashore Funwear. Y aparte, se van a llevar un muy buen sabor de boca porque es para concientizar al cuidado animal. Sí, claro. Así es. Muchísimas gracias por haber estado aquí, chiquillos. No, agradecerle, muchas gracias. Los quiero, quiero a sus padres y los veo pronto. Voy a estar ahí en Animalia también, con mi playera y todo, luciéndola. Ahí nos vemos. Y nos vemos. Entonces, ¿qué días van a estar? Vamos a estar el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Y nos pueden encontrar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Centro de convenciones Tlatelolco. Ahí vamos a estar. Gracias, gracias, Aaron. No, a ti muchas gracias. Muchísimas gracias. Y los esperamos. Gracias a todos ustedes. Ahí nos esperan, nos vemos y compren Seashore Funwear. Me voy a ir a un corte y yo regreso para seguir aquí en Disección Animal y en Mundeando, porque traigo coberturas de la semana y grandes eventos para todos ustedes. Mi nombre es Andy Mon, me voy a un corte y regreso. Mi nombre es Andy Mon, me voy a ir a un corte y regreso. Mi nombre es Andy Mon, me voy a ir a un corte y regreso. Gracias, te voy a ir a un corte y regreso. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolib. Hidratación total. Científicamente hidratante. El Aztele.tv 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 Estoy aquí el día de hoy en Disección Animal y miren quién me acompaña, mi vida. Él es Mico, Mico Cuchicuchi, y ya me está tapando el micrófono, ahí está. Él es Mico porque nos va a presentar Animalia. Está conmigo mi querido amigo, Tonatio Rosales, organizador de Animalia. Tona, ¿cómo estás? Hola, Sandy, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir como siempre para promocionar Animalia, para contarnos y para traer esta belleza que se llama Mico. Cuéntanos, ¿qué es Mico? Mico es un quincayú, marta, martucha, dependiendo la localidad o el país, es el nombre que le dan. Es familiar de los mapaches, de los tejones. Ay, chiquito. Entonces, este, pues, es de aquí, del sur de México hasta Centroamérica. Es su distribución, es un mamífero, se alimenta de frutas, verduras, más que nada frutas, y le dicen también a su milero porque le encanta la miel. La miel, y aparte le encanta el cariño, a chiquitito. Así es, está demasiado acostumbrado, entonces. Oye, platícame su historia. Su historia, este, es nacido en cautiverio, nos llegó a nosotros para que se convierta en un educador ambiental, para llevarlo a la escuela, a los niños, para que aprendan la importancia de los animales en este caso, y pues va a estar presente en Animalia, igual educando a las personas que asistan. Oye, es algo muy interesante y muy importante que, por eso te invito siempre que va a ser Animalia, porque siempre hay mucha gente que ama este evento como yo, pero que también lo odia, y que te tira, y que te dice, y siempre lo voy a decir, a ver, estamos en un evento donde se hace conciencia. Hay mucha gente que ahorita seguramente están ahí escandalizándose, porque ¿por qué tengo a este animal salvaje que no debe de estar aquí, pobrecito? O sea, a ver, es un animal en cautiverio, es un educador ambiental. Con este tipo de especies ayudan a la gente a concientizar, como estaban diciendo los de hace ratito de Seashore. Hay muchas especies que ya están en extinción. Tú que estás metido en todo esto de las cuestiones de los animales, cuéntale a la gente, ¿qué es Animalia y por qué deben de ir a conocer este evento? Bueno, Animalia es la convención más grande de México y América Latina, que convoca a creadores, poseedores, expertos, público en general, que le gusta la fauna no convencional o exótica. A igual le gustan los lentes. Ay, chiquito. Entonces, te lo va a tirar, eso es experto en hacerlo. Ay, mi vida. Pero se lo juega. Y bueno, en este evento se congrega a todas estas personas para una, para que educan a las personas, al público general que quiere aprender. Segunda, hay ponencias y talleres. Las ponencias son totalmente gratuitas una vez adentro del evento. Los talleres ya son más especializados para las personas que quieran ya como practicar o tomar más cosas en forma. A su vez, las personas que van son creadores, este, debidamente registradas antes de Marda, que esto es que reproducen alguna especie, en este caso la mayoría son reptiles, aves, o pequeños mamíferos, peces, de forma legal para, este, solventar una demanda. Sabemos que la demanda de animales siempre va a existir y es, nunca se va a acabar. Nunca, jamás. Entonces, ¿qué mejor de hacerlo de forma legal para tratar de combatir el tráfico de especies, que es ahorita el segundo negocio más lucrativo de forma ilegal? Así es, así es, está después de la droga y de, es el segundo, ¿verdad? El segundo, ahorita es el segundo. El tráfico animal. Mire, yo sé que es muy chido y muy loable la gente que se manifiesta, los de Greenpeace y todo, pero no toda la gente es buena. No toda la gente ama los animales. Siempre va a haber alguien que va a ver más el dinero, el comercializar con las pieles, con los colmillos. Debemos de estar conscientes que no toda la gente es buena ni se va a transformar, porque hagas una campaña, pero este tipo de eventos sirve para que la gente en familia empiece a concientizar a los pequeños, porque uno como adulto, pues ya trae muchas mañas, ¿no, Tona? Pero va mucha familia. Eso también platícale a la gente. Es muy importante que desde chiquitos conozcan estas especies que no son comunes en el patio de tu casa. Ok, bueno. El evento como tal es de FOMNA no convencional, es un evento totalmente familiar. Dentro de nuestros éxitos o mayores impactos que dejan los animales es ver a señores ya adultas, mayores de la tercera edad, o los niños. Dentro de las experiencias que puedo compartir es las fotos con los niños, que es su primer contacto con una serpiente, con un cocodrilo, con cualquier animal que no es fuera de un perro, o un gato, su cara de sorpresa, de asombro, que no tienen el miedo, que realmente el miedo es inculcado por los papás, es demasiado gratificante. A su vez una experiencia personal fue igual en Animalia, una abuelita en este caso, llegó con toda la familia y llegó con mucho miedo, entonces nos dijo que porque el evento, que ella no estaba como que muy a favor, porque le daban miedo, en este caso tocó la religión que las serpientes eran el diablo, es un mito bastante arraigado en nuestra cultura. Entonces ya le dio la vuelta y después ya regresó y nos agresó completamente porque en sus 75 años jamás había tocado una serpiente. Pero tenía mucho miedo. Así es, y ya salió totalmente con otra visión de estas especies, ¿no? Y aparte eso pasa también, ya te gustó el micrófono, es verdad, chiquitito hermoso, te quiero mucho. Las tarántulas, hay gente que ha ido mucho ahí también a Animalia, en su vida ha visto una tarántula, tienen un pavor a la acnofobia, pero ya cuando la ven y sobre todo en Animalia te acercas con los diferentes exponentes de los stands y preguntas y dices tus dudas y ahí te ayudan. Pero tenemos también algo muy interesante que quiero que le aclares a las personas. Mucha gente entra y se impacta porque ve cómo están los contenedores, cómo están con las serpientes y entonces se escandalizan. Platícales por qué deben de estar así, no es crueldad animal, como dices, es una oferta y una demanda, pero por algo están metidas en sus cajitas. Ok, los contenedores como tal, bueno, es parte de las cosas que se tratan de transmitir, los reptiles en este caso que es la mayoría que se vende, en espacios muy grandes se estresa. Sabemos que en vida silvestre buscan una cueva y de ahí no salen hasta que tienen sed o hambre, entonces en cautiverio se trata de adaptar esto, las casuelitas que le llamamos nosotros delicops o contenedores solo es para el evento, transportarlo sanamente a su nuevo destino y en su nuevo destino ya debe tener listo el comprador, en este caso el nuevo propietario o el nuevo que muchos dicen, decimos que son nuestros familiares, entonces este, su nuevo terrario, su nuevo encierro completamente equipado para evitar todo esto. Estos contenedores realmente solo es de estar un par de días, que es lo que dura el evento y el transporte, porque si le damos un contenedor muy grande para que se lo lleven, el animal puede ir moviéndose, apegándose, entonces es más peligroso eso que un contenedor pequeño. Así es, por eso es que cuando entran, si es impactante para la gente que no conoce, pero Tona nos está platicando que es parte de. Ahora, también es muy importante, no nada más adquieran una especie por adquirirla, no Tona, o sea, si se necesita saber el cuidado, estudiar, oye, tienen un departamento del Infonavit y quieren meter una iguana de dos metros, bueno, no sé si midan dos metros, pero, pero una, o un pitón, o una constrictor. Bueno, aquí parte de lo que se trata de hacer es educar, no es solo ir por capricho de comprar, tenemos que concientizar a las personas que si bien los reptiles son especies más fáciles de comprar y de adquirir y de cuidar que un perro o un gato generan menos costos, igual no podemos tener un pitón que mida cinco o seis metros en un departamento tan pequeño, ¿no? Igual hay especies que sí se pueden tener, un pitón bola que no crece más de unos cincuenta en su pecero, en su topper, puede vivir totalmente bien en un departamento. Lo que tratamos de hacer igual es que demostrar que de forma legal se puede combatir el tráfico como primera opción. Ahorita las campañas que hay muchos son de, en contra del abandono de perros y gatos, al final día, si en algún momento las personas ven que hay otro tipo de animales que se pueden tener a cambio de un perro o un gato, quizás en un futuro el abandono, la sobreproducción de estos animales puede ir disminuyendo. Sí, no, hay que, de verdad hay que tomar conciencia porque ellos son indefensos, o sea, vean nada más, uno es cabrón, uno lucha, uno hace daño, pero ellos no, ellos no pidieron estar en, en este ambiente hostil con nosotros. Entonces, sí, Animalia ayuda mucho. ¿Cuándo va a ser tus redes sociales y todo lo que ya para cerrar el bloque van a encontrar en Animalia? Ok, es el 30 de noviembre y 1 de diciembre en el centro de convenciones Tlatelolco, de 10 de la mañana a 7 de la noche. El costo es de 15 pesos por persona. Si cooperan 50 pesos, participan en una rifa por una tarjeta de regalo de 300, 600 mil pesos para gastar dentro del evento. Es totalmente familiar, niños mayores de 6 años deben de cooperar. Dentro de, bueno, estamos regulados por Semarnada, Profepa y la Brigada Animal de la Ciudad de México. Dentro de las leyes que se tratan de cumplir, no se pueden vender animales a menores de edad, por lo tanto, si un niño puede ir, necesita ir acompañado, obviamente, de un adulto responsable y a su vez este debe estar a favor de que se compre, ¿no? Porque es lo que se trata de combatir la compra por capricho. Entonces, un adulto se supone que ya tiene más conocimiento, más actitud para eso. Pues, sí. Pues, vamos a estar ahí como siempre cubriendo el evento de Animalia. A mí me encanta estar ahí. Sabes que te quiero mucho. Gracias. Y todo lo que haces, te admiro. Y, bueno, pues, vamos a estar ahí. No se lo pierdan. Aquí estuvo Mico Cuchicuchi con nosotros. Sígalo en Instagram, ¿verdad? Sí, tiene. ¿Cuál es la red de la, el Instagram de Cuchicuchi? Arroba Mico Cuchicuchi. Uy, Mico Cuchicuchi ya se despide. Gracias, Tona, por haber estado conmigo. Gracias a ti por la invitación. Y, bueno, como siempre, vamos a estar ahí en Animalia. Me voy a ir un corte y yo regreso en el último bloque en Mundeando. Me fui a ver a Mónica Naranjo. Me fui a la develación de placa de 2 más 2. Papalote Museo del Niño y mucho más. No te despegues. En un momento regreso. Bye. Bye. Música 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. Música En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Música Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Música Para cuando sudamos la camiseta. Música Para los que tenemos una vida intensa. Música Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Música Música Astele.tv 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con Sandy Moon, todo junto, y bueno, esto y mucho más, durante todas las coberturas que vienen en la semana, ya viene un cierre importante de año, y nos vamos el 13 de diciembre, así es que no se despeguen, ínconos, historias en la piel los jueves en vivo, mi nombre es Sandy Moon, que la oscuridad los proteja, esto fue todo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!